El verdadero padre no es el que engendra, sino el que cría a su muchacho, le da alimentación, le da educación, le da el mejor ejemplo para que tenga una vida sana. No como este estúpido carabechino jugando con su hijo en el escritorio. ¡Qué abusador! Un pedazo de pan, un cenicelo en la cabeza del bebé y el pañal quitado. O sea, el pañal está cagado y si el juego no coge pausa, se vuelve a cagar de nuevo. Y lo curioso es que el bebé está jugando. Aquí la mamá se adueñó de la máquina. Quizá en esa máquina cabe en dos, pero el problema es que esa señora paga doble pasaje. Ese dinosaurio morado parece un lagarto debajo de esa señora. Un lagarto cargando un dinosaurio real. Y mira cómo está su hijo. En vez de disfrutar en esa máquina, parece como que está agonizando por su vida. Si se cae y cae en esa cola, sale castrado. ¡Pobre muchacho! ¡Pobre feto! Él quiere nacer, pero lo está pensando. ¡Mierda! Mi mamá me quita el deseo de salir. Lo que yo no entiendo es cómo carajo ella encarama esa pierna allá arriba. Se la sube en el cuello. Yo hasta tengo miedo de que se le vaya a salir la criatura. Pero por lo menos ella no va a tener que pagar por cesárea. Porque esa mujer se carame ese pie ahí, mira, hace... Y sale. ¡Tome, doctor! Un niño esposado de un carrito de compras. Si tú vas a esposar a tu hijo, hazlo de ti y no de un carrito. Porque ustedes se imaginan como solo supermercado. Que un cliente va y empuja el carrito sin querer para quitarlo del medio. Y el muchacho con el brazo ahí, de prendillo. ¡Ay, mi brazo! ¡Ay, mi! No, así no. O esos pasillos estrechos donde hay especiales. Que está lleno de carrito. Y los clientes, ¡permiso! ¡Excuse me! ¡Excuse! Y el niño, pero... ¿Para dónde voy? Quiero que me ponga el carrito de sombrero. Entonces no puede subir el niño al carrito porque no cabe. Y lo de ploma. Le pincha una goma. El carrito dice, para niños de 3 a 8 años. Y el niño dice, ¡Mami, pero yo tengo 5! ¡Ah, mi hijo! Lo que pasa es que tú eres hijo mío. ¡Tú eres especial! Vamos a ver si sacamos la longaniza de aquí. Ese niño parece que quería un cuerno de unicornio y el papá lo complaceó. El único problema fue que el papá fue a comprarlo a una tienda de despedida de soltero. ¡Pobre niñez destruida! ¡Cuánto bullying! Pero lo más probable es que el niño sabía ya que eso era un pene. Lo único que él quería es un pene en la cara. Ahí debe entrar el rol del padre y orientar a su hijo. Decirle, mira mi niño, es que eso no se puede. Los niños no se pueden poner penes en la cara. Eso es gros... Y no se puede ponerle bacon y papa frita con el olor de mierda de pañal cagado. ¡No! Así no podemos. Ella tiene todo ahí. Cuna, bultos, limpiadores. Lo único que falta es que vaya y pide una botella de agua y lo baña ahí. ¡Ven, mi niño! Busquen el intruso de la foto. Parece una muñeca en una escena de Walking Dead Baby Edition con la hija de Trek infectada. Dios mío, ¿cómo alguien mete a su hija en una jaula así de monstruo? De chucky carboses. Yo cuando niño era miedoso, pendejísimo. Yo no tenía miedo hasta a los payasos. Y mira cómo está esa niña ahí, como que la vida da un relajo. Ella está ahí hasta jugando con los muñecos ahí, como que... ¡Mira, bebé, cierra la boca! ¡Tú eres feo! ¡Pah! ¡Cabezón! ¡Pah! No, 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 no. Lo peor que puede hacer un padre. Disfrazar a su propio hijo de Malboro. Y no Malboro Light, ni Malboro Mentolado. No Malboro Rojo, pero qué abusador. Este superó a la máscara de cuerno de pene. Es que yo no entiendo cómo un padre en su sano ruizo puede mandar a su hijo a pedir dulces con ese disfraz. Pero, ¿qué dirán los vecinos? ¿Eres tupido, la distingancia? ¡Sabe qué, 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 qué! ¿Qué quieres, chocolate o te lo cambio por una birra, un porro, heroína, droga? Gracias por ver este video, por darle me gusta, por suscribirte. Y si quieres que este canal llegue a más lejos y que crezca más, por favor, comparte este video con algún amigo, algún familiar o alguien que tenga un hijo y tenga que aprender a cómo no fracasar siendo un padre. Cómo separar lo gracioso de lo estúpido.